Duele No pasa el tiempo Y poco a poco Voy muriendo Lo adiós me sigue consumiendo ¿Qué voy a hacer Si tú no estás? Oh no Parecía tan fácil Continuar con lo nuestro Pero ya estaba escrito Que un día perdería Tu amor Duele Y este corazón no entiende Que nadie me abandona o se muere A menos que tú seas mi gran necesidad Duele Saber que ya no voy a tenerte Y yo no dejaré de quererte Aunque estés perdida para siempre Tú no sabes amor Como duele Parecía tan fácil Continuar con lo nuestro Pero ya estaba escrito Que un día perdería Tu amor Duele Y este corazón no entiende Que nadie me abandona o se muere Que nadie me abandona o se muere A menos que tú seas mi gran necesidad Duele Saber que ya no voy a tenerte Y yo no dejaré de quererte Y yo no dejaré de quererte Aunque estés perdida y para siempre Tú no sabes amor Como duele Como duele Tú no sabes amor Como duele Y yo no dejaré de quererte Solo no existo Y yo no dejaré de quererte Y yo no dejaré de quererte